...es de color, el color es porfaita, ideológico no es Mientras más descoloridos, más chance tienen de ser Pero yo ahora lo dice el bicho y un refrán viejo y bien hecho Que el bicho en la iso existe, un leyendísimo techo ¡Ay, ay, ay! ¡A los cargados partiditos, partidos y partidundos! ¡Porque el resto está por los largos pies! ¡Vámonos!